que funcionó, que no. Y a partir de eso, nuestra propuesta es concreta. Los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que los que lo reciban puedan vivir cada día mejor. Hoy, Ciudadanía Porteña, que es el plan de asistencia de la ciudad, va directo del Estado al beneficiario, no tenemos intermediarios. Y también ya incluimos algunas contraprestaciones, como mandarle a los hijos a la escuela. Pero podemos hacer más. Bueno, este es un tema muy complejo. Cuando se intentó incluso hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, el plan Empalme tampoco funcionó. Tenés un problema subyacente, lamentable, muy lamentable en la Argentina, que tiene que ver con el 40% de pobreza y con el deterioro educativo, que es que muchas de las personas que son beneficiarias no están debidamente capacitadas ni siquiera para los oficios más básicos. Además de la cultura del trabajo, más elemental lo dice siempre Toti Flores, y él sabe, si lo dice es porque sabe y conoce, ni siquiera tienen incorporado el me levanto a determinado horario, respeto una directiva, la orden superior. Esto que dice Rodríguez Larreta de van a ser temporales, lo escuchamos así al pasar, pero es una transformación de fondo dificilísima de hacer. Y también la idea de eliminar la intermediación. Bueno, para mí acá está la clave. Ojalá se elimine. Para mí acá está la clave. Detrás de la pobreza que crece, hay un negocio multimillonario. Vos no sabés la cantidad de cooperativas fantasma astruchas que hay, Pancho. Para, vos debes haber investigado. ¿Lo digas suya en la cornisa? Toda la semana hay una cooperativa fantasma astrucha. Una última cooperativa que ganó una licitación para hacer trabajos complejísimos en el Senado de la Nación, dicen que la cooperativa de Cristina, la cooperativa de los amigos de Cristina, gana licitaciones sin antecedentes por millones y millones de pesos. Quiebra una empresa y hay una cooperativa trucha detrás, bancada por el Estado, para que continúe. Para mí la clave está en terminar con los intermediarios. Cuando hablo intermediarios, de todos los colores, los Grabois, los Chino Navarro, los Menéndez, los Beliboni de la vida. Bueno, los primeros tres, perdón, además están de los dos lados del mostrador. Igualmente, ellos mismos reconocieron los retornos. Ellos reconocieron los retornos. Es que son kioscos a cielo abierto. Parte del problema argentino es que está llena de kioscos, cada uno tira para su lado y es muy difícil ponerse de acuerdo. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta hoy dijo vamos con estos esquemas, intentamos terminar o vamos a terminar con la intermediación. Si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre, termino con la intermediación de los planes sociales. Termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen. Bueno, acá la discusión es qué se va a hacer con los planes. Por ejemplo, yo le pregunté a mi ley y yo pensé que iba a poner la motosierra ahí, ¿viste? ¿Viste que tienen motosierras? Dijo, no, no. Esos van a ser decisiones de segunda generación, le dice, ¿no? De medidas. Si da resultado el plan, digamos. Si da resultado el plan. Ahora, en algún momento tenés que terminar con los planes sociales. A ver, ¿cómo lo terminé? Con empleo legítimo y formal, ¿no? Sí, igual la idea de eliminar la intermediación y los... No, los planes, ¿eh? No, no, no. Por eso vuelvo a la letra de la reta. Dice, desde el primer día, ¿por qué trazo el paralelo con lo de mi ley? Porque cuando mi ley habla de la motosierra, dicen, uy, pero le van a salir a la calle, no lo van a dejar, le van a quemar el país. Y eliminar la intermediación en el primer día es algo, digamos, más inocuo. No va a generar ningún tipo de reacción. Los dirigentes sociales van a decir, ah, qué bien, qué bien la reta. En el minuto cero los vas a tener en la calle. Porque además, el problema del plan social... Lo escucharon al gringo Castro. No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? No, perdón. Estoy planteando el costo que va a tener. Lo escucharon al gringo Castro de la CETEP diciendo, miren, ayer dijo, palabra más, palabra más, miren, yo quiero un candidato del palo. Si no es del palo mío, al otro día estamos incendiando todo. ¿Qué? Ahora, escuchame, después de lo que dijo Aníbal Fernández, que cuando haya alternancia de gobierno, o el propio Axel Kicillof, que iban a ocurrir todas las desgracias juntas, que iba a haber sangre y demás. O sea, van a estar en la calle, suceda lo que suceda. Entonces, por lo menos hagamos lo que hay que hacer. Hagamos lo que hay que hacer. Igualmente van a estar en la calle. El tema es que si vos, porque el plan social que te insume impuestos, que vos le pones al sector privado, que para despegar necesita menos impuestos. Por eso es un círculo vicioso. Claro que sí. El último corte de la RETA, hablando de planes sociales esta mañana. Los argentinos estamos viviendo días muy difíciles, de mucha angustia. Este valor del dólar que no para de subir es un síntoma nomás, una expresión de eso. La inflación descontrolada, la pobreza. Y un gobierno actual que es el manual de todo lo que no hay que hacer. Se equivocan en todo. Fracasaron. Y hoy estamos viendo el final de esta Argentina irresponsable. No podemos seguir adelante dando vueltas con ideas que fracasaron. Ya no hay más espacio para la improvisación, para la superficialidad. Ni tampoco hay espacio para los gritos, para la violencia, para los insultos. Yo no voy a apagar este incendio con más nafta. Bueno, un mensaje para... Me acordé del audio que pasaste recién de Mauricio Macri, ¿no? Un mensajito para el ala más dura, quizá, de Juntos Policá. Y para mí, cuando dicen el que grita... Es que lo acaba de decir la espina al salir recién, ¿no? Dice, las diferencias en todo caso están en la velocidad. En la velocidad está el cómo se aborde el problema, ¿no? Y esa va a estar... Está en la velocidad y en la intensidad. Igualmente, yo, independientemente de lo que diga uno y otro, ¿eh? Yo no... a mí... Digo, me parece bien... A ver, yo lo voy a decir claramente. Yo veo a Patricia Bullrich muy decidida. Es una persona decidida, ¿eh? No sé, a veces uno cuando se decide le puede ir bien o le puede ir mal. Ser decidido y audaz y corajudo no te garantiza el éxito, ¿eh? Lo que sí sé que no funciona solamente por haber vivido tantos años es los gritos, ¿viste? Cuando gritás y solamente gritás y cuando terminan los gritos vos le decís... Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Lo digo por todos, ¿eh? Lo digo por la izquierda, la derecha, la derecha... Viste, vos decís... Bueno, ya gritaste, ya te escuché. Como hablaste muy fuerte, ya te escuché. Ahora decime cómo lo vas a hacer. Eso no sé si funciona tanto. Y después hay otro problema grande en la Argentina. Para desarmar en las progresas estructurales de la Argentina, yo recomiendo que lean el nudo, el libro de Carlos Pani. Vamos a necesitar muchos años. Sí, claro. Porque fue construida durante muchos años. Décadas, décadas. Bueno, el libro de Pani también da cuenta de que todavía estamos pagando las consecuencias de lo que fue la crisis de 2001 y demás. Está llegando Triaca, ¿no? Está...